¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, pues Jessly tiene meses pidiéndome que quiera enseñarles a hacer gelatinas. ¿Verdad Jessly? Así que dije, pues hoy es el día. ¿Por qué vamos a hacer gelatina Jessly? Porque a mí me gustan las gelatinas. Es bueno hacer gelatinas con la mamá e hija porque se hace una actividad juntas, conviven y se la pasan muy padre. ¿Verdad Jessly? ¿Y qué es lo que ocupamos para hacer gelatinas? ¿A mí ocupamos? Un traste y una cuchara para aquí poner la gelatina cuando ya esté el agua hirviendo y revolvamos la gelatina. La pasamos a un recipiente y después vamos a ocupar vasitos para las gelatinas. Y pues obviamente la gelatina. ¿Verdad Jessly? ¡Sí! Así que comencemos. ¿Qué os vamos a rechear? Para comenzar vamos a poner a hervir un litro de agua. Así que vamos a poner a hervir el agua. ¡Sí! Cuando hierve el agua entonces vamos a poner la gelatina, ¿verdad Jessly? ¡Sí! Ahora vamos a... ya que hirvió el agua, el litro de agua, ¿verdad Jessly? ¡Sí! Te estapan la gelatina y la vamos a poner en el agua caliente, la vaciamos. Esto se les ayude su mamá porque es agua hirviendo y es peligroso. Ya la apaga y le empiezan a revolver el sabor. ¿Por qué? Porque si los niños la ponen se pueden quemar porque yo vi una tele que todos los niños estaban quemados. Por accidentes que pasan pues muchas veces en la casa. Hay que tratar de prevenir el tipo de accidentes con la ayuda de los papás, ¿verdad? Porque mi mami es de las que me ayudan tanto y también las tareas. Bueno, pues le revuelven y le revuelven y le revuelven hasta que ya no haya grumitos. Y le van a dejar enfriar un poquito para poderla pasar al sartén, a la charola, al reclactario o a lo que hayan elegido. ¿Quiénes nosotros elegimos? ¿Este? ¡Sí! Así que vamos a esperar a que no se tan caliente la gelatina en el agua hirviendo. ¿Sale? ¡Sale! Bueno chicos, entonces, ¿verdad? Y ahora vamos a vaciar tantita agua natural o temperatura ambiente. Y entonces las mamis vacían la que es el agua. Se parece agua de Jamaica. Estaba caliente. Oigan chicos, ¿verdad? Que se parece agua de Jamaica. Ahora sí, Gely. Lo que te encanta hacer. Vamos a ir llenando los vasitos. Sí. Velo llenando. Me voy a frijolito. Hola. ¡Suscríbete al agua. ¡Suscríbete al agua! ¡Muscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua! una poquita más ah si está bien porque hay que dejar espacio chicos para el rompope listas y las van a poner en el refri chicos refri refri bueno pues esto es simulaje de la tina para que ustedes las haga junto a mami, nos vemos en el próximo video a ver que hacemos ¿verdad? si, adiós, besitos gracias